Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Aquí estamos en los octavos de final de la Champions League que estamos haciendo con el Benfica. Nos tocó el Dortmund. Antes de continuar, una disculpa si me tardé un poco en subir estos últimos capítulos. Es porque estaba enfermo. No nada grave, nada de consideración, pero no me sentía bien físicamente. Pero afortunadamente ya me encuentro bien. Así que esa es la razón por la que me tardé algunos días de más en subir el tercer capítulo y ahora grabar este capítulo de octavos de final. Nos tocó el Benfica, así que vamos a jugar. Ahí está. Jugamos cuatro minutos, legendario. Y vamos contra el... Dije contra el Benfica, no. A veces el Benfica contra Borussia Dortmund. Ese es nuestro partido. Pues vale. Ponemos ese uniforme y... Vale, vamos a ver con esa alineación. Así que a ver qué tal nos va. ¡Qué partidazo tenemos seguramente! Uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¡Partidazo, señores! Borussia Dortmund visita Portugal, visita el Benfica. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer poder saber que el mejor plan de su noche incluye este partido en el estadio de Luz. Señores, arrancamos. ¡Qué espectáculo! Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. Enseguida nomás arranca este partido de ida de los octavos de final. El Benfica contra el Borussia Dortmund. Ojalá, Fernando, no nos equivoquemos con este partido. Que se animen a... Hay que ganar el Benfica, ¿eh? ¡Al Benfica! ¡Joder! Hay que ganarle al Dortmund. ¿Cómo que ganar el Benfica, si yo soy el Benfica? ¡Cuidado! Bueno, a la primera. A la primera, el Dortmund se va arriba en el marcador. Bueno, la verdad que este es todo el mérito de los que patean. ¡Venga, de dónde le ponen! ¡Esta! ¡Y, ah! ¡Justo en ese espacio que queda arriba! Pasa, al minuto 7. Ahora, no sé si cuentan los grupos de visitante, ¿eh? ¡Míralo, cómo se va el arco rival! No sé que los habían quitado, o los querían quitar. ¡Parecía un ataque claro, se ha escapado! ¡Y ahora que tiene la pelota, a moverse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, Chivaba! ¡Epa! ¡A ver! ¡Ojo! 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 ¡Ah, el tiro! ¡Lo tapó y el defensa! ¡Queda ahí! ¡Méndigo portero! ¡Qué atajada! ¡Vale! ¡Estamos con todo! ¡Puta madre! ¡No, no, 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 Royce! ¡No, Royce, no lo hagas, no lo hagas! ¡No, Royce para defilir! ¡Pritamente lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! A ver Bruno, Bruno, no, no es Bruno. Ojo, ahhh. Hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Max Hummels. Axel Witzel. Dibuje la jefe. A ver. Jorgan Hazard. No, no, otra vez, no, otra vez. Uy, cuidado con este, que es buenísimo, Hagan. Quiere tirar el centro. Uy, uy. No, 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 no. No, vamos poniendo 2 a 0. Madre, no. No, 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 no. A ver, que el Dortmund es un buen equipo, sí. Pero, honestamente, no cree que tan rápido nos iríamos abajo 2 a 0. Everton, Everton, Everton. Vamos, 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 termina adentro. Gol. Gol, venga. Buen gol de Everton. Un buen contragolpe. Sí. Esperanza crece de nuevo la ilusión. Crece de nuevo la ilusión. Bien lo ha dicho, Fernando Palomo. Bien. No logra pasar bien la pelota. Mira, Rafa, contra Guerreiro. Pizzi. Está bien, ojo. Pizzi. Ah, la pelota queda ahí. Termina el primer tiempo. Vamos, perenga 2 a 1. Creo que todavía no es momento de echar toda la calocería, toda la carne al asador. Son, como dicen, es un partido de 180 minutos. Aquí están los primeros 90. Ah, saca. Sacala, carajo. Ya la habíamos ganado. Ya la había apretado para que diera un pase. Ahí, ya la había ganado. Ya la da el pase. No, quiere seguir jugando. Ah, carajo. 4 goles ahí en la pizarra. 3 a 1. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Tiene una autopista por el lateral. Pizzi. Ah, Pizzi, no. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Bueno, la verdad es que la figura ya la tenemos, eh. Bueno, hacemos los cambios. Ya no era mi intención echarlos tan rápido, como decía antes, pero... Eso, más de un gol. Y nada podemos pedir. Pero es que, hombre. No podemos cometer errores en defensa. Y menos el rey, igual trae a Haaland, por Dios. Uno de los mejores jugadores del momento. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Cortando bien ese balón. Que le saquen alfombro roja. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo... No, 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 señores. Tuya se puso muy feo. Esto ya se puso muy feo. Y la defensa neutraliza. Torgan Hazard. Otra vez con Torgan Hazard. Vamos, Núñez, Núñez. Ah, no puede ser que te la quiten en velocidad. 5-1, güey. No, no puede ser que te la quiten en velocidad. Ya entramos en este punto de duro de partido. Ah, recuperando ya la boda por su equipo. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio. Pero suficientes como para que se escuche ahí en el fondo. Y la abren la puerta y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio. Y me parece que van a devolver a casa. Y muy asustado, muy asustado. Porque realmente... Es que está más cerca el sexto gol del Dormo. Un gol que el segundo de nosotros. Núñez, Rafa, Yarenchuk. Y las que hemos tenido, el arquero las ha sacado. Los hinchas visitantes para el verdadero. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Aleja la pelota a Hummels. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. A ver Ahí Ah, no manches, no entró No entró Bueno, termina esta masacre 5-1 La verdad es que nunca imaginé que Que podamos a perder así Así de gacho No lo imaginé La verdad ni hay nena ya de terminar esto Pero bueno No lo imaginé No lo imaginé No lo imaginé Pues ahí está Así voy a jugar Porque es que no es un gol No son dos Son cuatro Estamos cuatro goles abajo Y vamos a buscar un milagro Porque esa es la palabra Estamos buscando un milagro No hay de otra No hay de otra No hay de otra A buscar un milagro No hay de otra No hay de otra De querer De querer Humillarnos Bien Bien Con todo A cortarlo Vale Podemos salir Podemos salir Vale Esta tiene que ser de Bertón Esta tiene que ser de Bertón Vale 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 Faltan tres Faltan tres Y que no nos metan uno Ahí supera su marcador Mierda 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 Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Mierda 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 No hay que bien Me quitó Hostia No Mierda Ah no Que No No Oh Que bien el arquero Como es posible Esos skills Los avientan A ver Ay Muy larga Muy larga Para Rafa Bien Oh No Ya la hemos ganado La pierde Es tan fácil Y cuidado Que aquí No se puede saber Regatear Yo no sé defender Y todo se complica El portero El portero Tuya 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 Bueno Salimos Salimos Ah Bueno Puede haber algo aquí Puede haber algo aquí Puede haber algo aquí Pásala 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 Ay Quedó corta Quedó corta Quedó corta Está bien Ándale Balón para Núñez Núñez Gol Gol Y pues mira 2 a 0 2 a 0 Bueno Estamos a dos goles Lo lograremos Atención Atención con Rafa Está crecido el Benfica Está crecido el Benfica Poste No mames Poste Era el gol Era el 3 a 0 Era el 3 a 0 Carajo Muchachos Tenemos que seguir así Tenemos que seguir así Tenemos que seguir jugando Como lo hemos hecho Estos 45 minutos Cuidado Cuidado Bien Necesitamos dos goles más Bueno Si es que Es que no sé cómo está Lo del gol de visitante No sé si cuenta o no No Cuidado Que puede terminar en gol Y ahí va el pase atrás Le quedó Royce Para definir No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No Gol de logo Otra vez Bueno Si otra vez Disipamos Marco Royce Lo del gol 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 Bueno, pues ya no hay otra. ¿Es todo o nada? ¿Es todo o nada? ¡Ojo! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vamos a ver el rimando! ¡Fernández ganará! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Oh! Y nos estamos arriesgando a esto Nos estamos arriesgando A esto Pero es que ya no hay más No hay otra Nos sacaron una falda ¡Hombre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Otra vez necesitamos! Necesitamos otros cuatro O cinco A ver, yo se ve que Es que la losa ya era muy pesada La losa era muy pesada Y quedamos eliminados en el partido de ida Así de sencillo Marela A ver, es que esto Esto tenía que pasar No, o sea, si íbamos a echar toda la carne al asador Y pues de plano no podemos meter los goles Era odio que esto iba a pasar Ah, si no va a ir con el mal sabor de boca esto Por la forma en que quedamos eliminados No por este partido No es por este partido Sino por el partido de ida Que nos golearon 5-1 Mira Hombre Era muy pesado Era un milagro Lo que buscábamos Ay, qué cosas Bueno Aquí terminó la aventura En Alemania 5-1 La ida 5-1 La ida 3-2 La vuelta Estábamos fritos desde la ida Hemos perdido El primer tiempo Lo jugamos Bien Lo íbamos ganando 2-0 Y yo no sé Yo no sé Pero Si entraba Esa última Que tuvimos En el primer tiempo Que dio en el poste Hubiera sido El 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 3-0 Yo no sé Cómo se hubiera puesto Esto Se hubiera puesto Interesante Imagínate 3-0 Ya nomás nos faltaría Un gol Pero bueno Al final Terminamos a 5 De diferencia Así es esto Pues nada Quedamos eliminados Y Aquí es lo malo Que no te deja ver Por lo menos Quien ganó el torneo Pues ni modo Señores Yo creo que No, no creo Se va a venir Modo carrera Para que Estén atentos al canal Para que le den su apoyo Y yo creo que será No, no creo Será Modo carrera Jugador ¿Sí? Quiero probarlo Porque hace 2-3 años Que no lo pruebo Desde FIFA 19 Y dicen que este año Está Está genial El modo carga Jugador Y bueno Estamos en Xbox Series S Pues Ya es nueva generación Pues hoy hay que aprovecharla Bueno Gracias Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Adiós!